¿Qué es Madrid se ha convertido en una verdadera referencia a escala europea? ¿Qué es Madrid se ha convertido en una verdadera referencia a escala europea? ¿Cómo ves tú, alcalde, cómo imaginas tú la ciudad de Madrid en esta hoja de ruta de transformación en los próximos años? Nosotros en Madrid, desde luego, nos imaginamos a diez años una ciudad plenamente comprometida en la sostenibilidad, en la lucha contra el cambio climático. La sostenibilidad pasa por las ciudades. Las ciudades somos la clave para que estas políticas puedan tener el éxito que deben tener y en el cual todos estamos plenamente concienciados. Y eso tenía tres patas importantes. En primer lugar, la asunción de compromisos claros en el ámbito de las organizaciones e instituciones internacionales. Y de ahí vienen proyectos como el de Demonstration y, por tanto, mandar el mensaje a todas las instituciones internacionales que Madrid quería jugar un rol muy importante y que queríamos estar a la altura de las circunstancias. Es desde el Madrid que en diez años, imagino, un Madrid que ha conseguido los objetivos de Naciones Unidas 2030, que ha avanzado sustancialmente en esa hoja de descarbonización y que asume compromisos más ambiciosos, que al mismo tiempo aprovecha los fondos Next Generation en un esfuerzo conjunto de todas las administraciones, no solo para reactivar la economía, sino para transformar y cambiar el modelo y el paradigma, y que al mismo tiempo genera un aumento de la calidad de vida. Y, por otra parte, trata de resolver ese problema crónico y endónímico de la ciudad de Madrid que esperamos resolver antes de diez años. La transformación de las ciudades se va a aglutinar y va a acabar siendo la transformación del conjunto del país y la transformación de Europa. Ahora, como sabéis, hay dos iniciativas muy potentes a nivel europeo. Una es la Misión Europea de Ciudades y la iniciativa de la que hemos hablado hace un momentito de Madrid, los Deep Demonstrations, los grandes proyectos demostradores del Climate Kick. Aquí en España estas dos iniciativas, como sabéis, se han fusionado porque se ha visto que tenemos mucha más capacidad para atraer recursos y fusionamos las dos iniciativas. Varias de las ciudades que estáis aquí representadas van a firmar dentro de nada los llamados precontratos climáticos para acogerse de forma pionera en Europa a las misiones, a esta misión europea de ciudades. El liderazgo que está demostrando España a través de sus ciudades en la hoja de ruta europea es muy significativo. Y cuando te pasas la vida en Bruselas y interveniendo, como me pasa a mí, es muy significativo escuchar cómo todo el mundo habla allí de las ciudades españolas. Tenemos el conocimiento para generar nuevos proyectos, pero también debemos tener la flexibilidad y la capacidad de incorporar aquellos proyectos que están funcionando en otros sitios, no solo de Europa, sino del conjunto del mundo. Allá, en digitalización, allá, en donde la lucha contra el cambio climático está mucho más avanzada de lo que lo está en nuestro país, debemos de ser fuertes y debemos de ser capaces de replicarlo en nuestro territorio. Y esta es una realidad. El aire no tiene fronteras. Y lo que hagamos en el mundo rural y lo que hagamos en las ciudades tiene que estar encaminado en la misma dirección. En el Pacto de Alcaldes creo que va en esa línea, en entender que el conjunto de los europeos tenemos que tener una estrategia concreta y avanzar. Los fondos europeos, que tienen que llegar en su proporción a los municipios, no tiene que ser para recuperar lo que teníamos antes, sino tiene que servir para transformarnos. Y, por lo tanto, eso requiere de más tiempo y requiere de otro elemento importante. Es la ciencia. Hasta ahora la ciencia ha estado separada de la gobernanza de las ciudades y de la gobernanza política en general. Y hay que recuperar a la ciencia. Hay que recuperar a los científicos, porque lo hemos visto en esta pandemia. Las soluciones no vienen de la política. Lo siento mucho, señores alcaldes, las soluciones principales no vienen de la política, vienen de la ciencia. Por lo tanto, la investigación y la ciencia tienen que incorporarse a la actuación municipal. Todavía no tenemos ese reconocimiento, en primer lugar, de carácter político, de la importancia que tienen las ciudades para el futuro y de lo que decíamos anteriormente, de que la sostenibilidad o pasa por las ciudades o no conseguiremos llegar al cumplimiento de los objetivos. Y eso creo que deberemos llegar también, no únicamente hablar de un sistema de financiación autonómica, sino también verdaderamente de un sistema de financiación local que nos permita definitivamente tener también esa capacidad de tomar decisiones que afectan a nuestros ciudadanos en el ejercicio de nuestras competencias sin necesidad de estar permanentemente tuteladas por otras instituciones. Claro, volviendo al principio, la batalla por la sostenibilidad, que quiere decir la batalla por el bienestar de las personas, se va a dirimir en las ciudades. Habrá que dotar a las ciudades de los mecanismos, de las herramientas, de los recursos necesarios para poder ganar esta batalla en nombre de todos. Y me quedo con cuatro ideas de esta última ronda que parecen interesantísimas. Todos estamos de acuerdo en que no hablamos de fondos de recuperación, sino de fondos de transformación. La cooperación entre ayuntamientos, entre instituciones y con el sector privado va a ser una de las claves para que todo esto funcione y para que se agilice esta hoja de ruta de transformación de las ciudades. Otra conclusión que hemos sacado, que a veces no parece tan obvia, es que las ciudades que se pongan como estas que tenemos aquí a la vanguardia de la transformación urbana van a ser las que tengan más capacidad para atraer recursos financieros. Termino diciendo que yo creo que podemos estar muy orgullosos de los ejemplos que hemos tenido aquí en la mesa de ponentes y que de verdad en Europa ahora mismo no se habla de otra cosa de la acción climática de las ciudades españolas. Aprovechemos esta oportunidad. Por una vez, resulta que estamos a la vanguardia de Europa. Así que muchísimas gracias a todos y yo sugiero un fuerte aplauso para los alcaldes que han estado aquí representados. Gracias. 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 Gracias.